Ha desarrollado una campaña de no más toque de queda. El ministro dijo que debía de, bueno ahí está, ahí está el fly, el, 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 digamos el letrerito, así no el fly que le dicen, a esa, flyer, algo así. Ahí está el que anda circulando por las redes sociales, no más toque de queda. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, la gente está pidiendo que cese el toque de queda, es un acto de presión al gobierno con la finalidad de que quite el toque de queda, que en algunos lugares comienza a las 5 los fines de semana y en otros un poquito más tarde. Por ejemplo, San Francisco comienza a las 5 los fines de semana y termina a las 5 y los días no feriados, el día de trabajo, a las 7 de la noche. Con el mensaje, no más toque de queda, el pasado fin de semana ciudadanos mostraron su sentir en las redes sociales en las cuales exigieron al gobierno la eliminación del toque de queda impuesto por el Poder Ejecutivo como medida para contener la propagación del coronavirus en el territorio nacional. Los defensores de esta solicitud alegan que la misma fue necesaria en algún momento, pero ya no lo es, y que los trabajadores informales necesitan salir a las calles y aprender a convivir con el COVID-19. Recordamos que ayer, domingo, Salud Pública reporta 15 nuevas defunciones para un total de 1,968. Además, reportó 568 casos nuevos del COVID-19, aumentando la cantidad de casos positivos por pruebas PCR en República Dominicana a 103,660. El ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, pidió a la población mantenerse en sus lugares y respetar el toque de queda, cuya medida se mantendrá invariable. Bueno, aquí hay una pugna. Fíjense cómo ha ocurrido, por ejemplo, con los delivery, le dieron luz verde por el asunto del encadenado del, ¿cómo se llama? del Bitcoin 9. El Bitcoin 9. Que pidió que ese tipo de negocios se le permitiera trabajar. Y bueno, vamos a ver, Yerian. Miren, con relación a esto, yo siempre he tenido una posición clara desde antes de las elecciones. La mantuve durante las elecciones y la mantengo ahora. Ahora, el toque de queda y las medidas restrictivas de la libertad no se pueden quitar. No se pueden quitar porque es evidente, y esta noche, yo le prometo a la gente, esta noche salir a la calle. Hoy yo me comprometo esta noche salir a grabar algunos sectores, por ejemplo, de San Francisco de Macorís, que es donde residimos, para que la gente vea la diferencia, o la realidad más bien, de lo que pasa en las noches durante el toque de queda. Señores, nosotros quitando el toque de queda y permitiéndole a la gente el derecho a la movilidad, al tránsito y a juntarse, tendríamos un verdadero caos. Un verdadero caos. Especialmente los fines de semana, que yo veo que la gente se está guardando en su casa, por lo menos la mayoría, porque ciertamente siempre va a haber gente presa, porque están violando el toque de queda. Siempre va a haber así, siempre va a haber gente que quiere romper la ley, que quiere violar la ley, que quiere infringir la ley. Siempre eso va a existir, pero esos grupos son los menores. Señores, aquí estamos hablando de 11 millones de habitantes, aunque no lo han contado bien, dicen que somos 10, pero hace rato que nosotros pasamos de los 11 millones de habitantes. Y no es verdad que esos 11 millones de habitantes están en la calle de noche, ni están en la calle los fines de semana después de las 5 de la tarde. No es cierto. Es la minoría. Lo que pasa es que hacen más bulla, naturalmente, y especialmente con estos likes que se están haciendo. Pero el toque de queda debe mantenerse. Si es necesario hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre, que la gente celebre el año nuevo virtual, ¿verdad? Porque se van a dar clases virtuales, entonces podemos celebrar también virtual. Que la gente comparta. Pero no se puede quitar, no se pueden eliminar estas medidas restrictivas, independientemente de que hay sectores que lo necesitan. Yo apoyo al gobierno que mantenga sus medidas. Lo que yo sí quiero llamar la atención del gobierno es que dejen de estar queriendo maquillar los resultados de las muertes. Eso sí no es prudente. Porque vimos el otro día como que hubo un salto de 36 muertos. Luego dijeron, no, estos muertos no son de ahora, son de antes. Pero espérate. Pero ahora volvieron a 15, luego 12. Ya, ya. ¿Desde cuándo estábamos viendo 900 y tantos muertos? Y de un momento a otro estamos en casi 2.000. Sí, así es. No se esperan una semana. Entonces, ¿qué es lo que la gente debe entender? Que estas medidas son necesarias, necesarias por el bien de su salud. Porque aquí quiero llamar la atención de las autoridades, especialmente aquí de la provincia. Yo entiendo que le hemos, ya no hemos acomodado, ya no le tenemos el miedo que le tuvimos en principio cuando estábamos encerrados en la casa y era un terror, una cuestión, y todo el mundo, le hemos perdido ese miedo. Pero el virus sigue igualito, incluso más letal que antes. Más letal que antes. Se está muriendo más gente ahora que al principio. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente le ha votado, como se dice popularmente, le ha votado el miedo. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Ya la gente no le tiene miedo al virus. Pero se sigue muriendo más gente que antes. Se está muriendo más gente que antes. Y entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, lamentablemente, lamentablemente, el que no entienda por la buena, pues que entienda por la mala. Yo entiendo que el toque de queda debe de seguir. Creo que incluso es un error del presidente de la República haber llamado a que todas las cadenas hoteleras abran a partir del día primero. Eso va a ser un problema. Anoten la fecha. Eso va a ser un problema. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer la gente? Abuelo, como yo no puedo estar en mi casa en toque de queda, no puedo salir al frente, me voy de fin de semana para un resort, que imagino que van a tener buenos precios ahora, y entonces la gente va a ser los pares en los resorts. ¿Y quién lo detiene? ¿Están haciendo la cabaña? ¿Quién lo detiene? Entonces, entiendo que el gobierno debe mantener las medidas restrictivas, debe mantener el toque de queda, debe mantener todas, y si se puede, ¿verdad?, promover el teletrabajo y todo lo demás. Y lo de abrir todas las cadenas hoteleras el día primero es un error, porque eso contradice lo que viene siendo el toque de queda. Bien. Francis. Sí, bueno. Recuérdense que nosotros hablamos en ocasión del proceso de reapertura o desescalada, de que estábamos viviendo una falsa confianza respecto al COVID. Y de forma apresurada fuimos perdiendo la vigilancia y hasta el miedo personal, individual, que luego se convirtió en una confianza falsa colectiva, porque de ahí surgieron casos y se debieron de tomar las medidas y confinar a quienes correspondieran. Más allá de las necesidades que tienen ciertos sectores de que aquí se viva normal con esa falsa confianza que ha generado psicológicamente el COVID, porque la combinación de desescalada con apertura y demás crea esa falsa confianza. Nos creemos y olvidamos al punto que a mí se me ha olvidado en ocasiones, me he desmontado del carro sin la mascarilla y he caminado quizá 15 metros y es la gente que me dice y se toca la cara, ¡ay! y me tengo que devolver al carro. Eso es parte de la falsa confianza, cuando en realidad de salir sin ella y sin tomar las previsiones de no tocarme la cara, los ojos, puedo estar en riesgo alto o en alto riesgo de contagio. Porque uno no sabe cuando uno llega a un lugar, el pasamano, se agarra, se agrega a un mostrador, que es un asunto de los dominicanos. No hay forma de que un dominicano frente a un mostrador no se recueste y que mantengamos la distancia. Yo vivo constantemente, cuando he ido al banco o a un lugar, viendo las rayas y la distancia para autocorregirme, porque hay una falsa confianza, señores, y no se pueden tomar ni hacer presión al Estado para que el Estado, entonces, de una excepción que estamos viviendo, también rompa con lo que se tiene como uno de los mecanismos más importantes, porque yo he dicho, y lo tomo de Chung Han, el pensador surcoreano, de que en estos tiempos no se propician grandes acuerdos sociales, porque precisamente el COVID y su experiencia de combate ha indicado que la solidaridad en estos tiempos es el distanciamiento y que el confinamiento son las vías de poder acorralar el virus por vías sectorial o demográfica. Entonces, mi conclusión en este tema, más que pedir el levantamiento y terminar con el confinamiento o el toque de queda, es que precisamente el Estado aproveche para que hagamos el ejercicio y planifique un punto de partida donde nos encontramos, ya sea por región, ya sea por provincia, ya sea por ciudades, las que tengan mayor incidencia, las que tengan menos, las que tengan una incidencia media y tengamos entonces un verdadero confinamiento con fines de que al final de la jornada de confinamiento se pueda levantar y a la vez recoger frutos, porque esa combinación de reapertura y confinamiento es la que no nos está dando resultado. y tengan cuidado y tengamos cuidado con esa confianza falsa que producto de que podemos salir a la calle y realizar ciertas labores, creernos que ya libramos la batalla contra el COVID, no es así. Creo en un proyecto de tiempo de confinamiento real para luego recoger los frutos de un plan de salud que determine por zona, por área, por ciudad o por región que el país ya tiene en algún punto acorralado el virus que lo único que falta es exterminarlo ahí y el resto ya tendríamos una nueva vida en República Dominicana sin ser médico y sin ser virólogo. Bien, gracias Fran. la pregunta que debería de hacerse o que deberíamos de hacernos sobre todo todos aquellos que tengan una micra de sensatez ¿para qué quiere la gente que se levante el toque de queda? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse porque entonces porque la idea es ver si realmente el toque de queda no ha servido para nada o es necesario que se levante yo creo yo creo que nosotros vivimos en una sociedad muy poco dada al pensamiento enjundioso vivimos en una sociedad donde una sociedad un pueblo una nación el dominicano idiosincráticamente es extremadamente influenciable y yo le voy a poner un reto al que quiera comprobar eso que acabo de decir párese en un poste de luz en cualquier esquina de este país y póngase a mirar para arriba durante 5 o 6 minutos y yo le aseguro que en ese tiempo ya usted verá 3, 4, 5 carajos a su alrededor mirando para arriba igual averiguando y que es lo que pasa que es lo que está viendo que es lo que a usted le importa esa vaina que este tipo esté mirando para allá arriba pero el dominicano me pareciste a William García sí, sí, sí el dominicano es influenciable totalmente a alguien se le ocurrió que levanten el toque de que todo el mundo sin pensarlo comenzaron con esta campaña y la hicieron viral entonces que es lo que yo entiendo Watson Barazoban es uno de los exponentes de esa propuesta sí porque Watson o la que siguió en las redes porque ese otro ese otro tema hay gente que no quiere aceptar un mínimo de sacrificio Watson Barazoban es uno de los artistas dominicanos que más cuarto ha ganado en los últimos años Watson es un individuo que cuando yo se lo digo porque yo yo me meto mucho a la carretera ando mucho en carretera y usted cuando usted va cerca de los pueblos usted ve o a son brazos van tal día en Bonán o en La Vega en qué sé yo qué sitio óigame entonces él no quiere hacer ningún sacrificio a él que le conviene ¿por qué? porque sus conciertos son de noche entonces haga un sacrificio mi amigo haga porque usted tiene que entender una cosa usted no vive solo en esta sociedad entonces ¿por qué no podemos quitar el toque de queda? o mejor dicho usted sabe cómo deberíamos o pudiéramos quitar el toque de queda si nosotros fuéramos responsables como sociedad si fuéramos honestos como individuos si fuéramos respetuosos de la norma si si tuviéramos si fuéramos menos desenfrenados este es un país de desenfrenados si fuéramos capaces de comprender las razones del toque de queda y hay mucha gente con unas ideas simplistas ah pues parece que el virus nada más se pega de noche no a usted le ha dado la oportunidad de hacer una vida semi normal durante el día y quien tiene que cuidarse durante el día es usted no es el COVID que tiene que cuidarse es usted de él ustedes me entienden entonces ah no parece que nada más de noche porque pues no somos niños o sea es como los muchachos que si usted no lo agarra se tiran al pozo pero si usted es un adulto usted sabe que no se puede tirar en el pozo aunque no lo agarren esa no es una vaina lógica eso es una cosa lógica entonces si fuéramos capaces de comprender esas razones de por qué el toque de queda se impuso entonces pudiéramos levantarlo si no creyéramos que la vida se acaba mañana y hay que salir a la calle señores aquí la gente cree que el mundo se va a acabar que importa que tengamos que pasar un año en esta condición es un problema del mundo es un problema del mundo es un problema de nosotros y aquí la gente aquí la gente es extremadamente egoísta egoísta aquí hay se ha dado concesiones sobre todo a los que tienen negocios se le ha dado concesiones se le ha dicho a la gente cuida a tus mayores cuida a tus niños y la gente anda como loco en la calle se relaciona con todo el mundo se mete la macarilla aquí en la barbilla y llega a su casa a visitar a su papá y su mamá gente con 70 60 y pico 60 es un muchacho todavía pero 70 y pico 80 estamos hablando que se han dado concesiones se ha permitido que la vida se ha permitido que la vida camine se ha abierto negocio de comida de bebida se ha habido una apertura total cuídese usted y mantengamos el toque de queda para evitar que esto se ponga más feo y más serio de lo que hasta ahora ha sido esa es la realidad de este país cuando yo hablo de la falsa confianza es precisamente que eso que tú acabas de relatar como percibes el medio ambiente en que nos desenvolvemos y como el dominicano ha ido haciéndose una confianza falsa porque en la casa que va a visitar no se ha identificado públicamente que haya COVID pero que esa persona nosotros confiamos no se está relacionando con otras personas previo a que tú te relaciones con ella y se cree que esa otra persona se está cuidando y como están juntos y no se ha identificado que el novio de mi hermana o mi hermana con mis amigos más cercanos se están relacionando y no hay esa identificación de infectación eso es la falsa confianza esa es la falsa confianza así es vamos a llamar exacto adelante buenos días muy buenos días cómo están ustedes cómo se sienten para referirme antes de anoche me llama un amigo mío llena fulanito que vaya a hablar a ver si lo sueltan oye como a las doce y media de la noche le digo yo anda a ver y dile a general que diga yo que lo sueltan pero claro que vaya a él ¿verdad? durecho dile que vaya entonces está buena que dije yo que lo sueltan en general está buena mire realmente realmente caramba es difícil pensar que la sociedad o una parte de la sociedad esté pidiendo que se levante el toque de queda es una locura realmente esta esta petición porque hay que ver señores cómo está la gente o sea cómo la gente aprovecha el tiempo que tiene que puede aprovecharse en la calle cómo la gente sale despavorida para la calle cómo se juntan en los colmadones y y naturalmente ya cuando van por ejemplo los fines de semana cuando está llegando a las 5 de la tarde ya tú ves las caravanas de vehículos de la gente ya dirigiéndose a sus hogares y eso es importante porque es que todavía todavía el virus no hay una vacuna no hay una vacuna lo que pasa es que ya la gente como decíamos anteriormente la gente ha entrado en confianza pero la gente se sigue muriendo igual de hecho más se está muriendo más gente ahora entonces es una locura pensar que que se pueda que se pueda levantar el toque de queda eso debe mantenerse hasta hasta que tengamos una vacuna segura verdad que ya se pueda implementar pero mientras tanto seguimos con el toque de queda sabemos que el gobierno no va a ceder a esta presión naturalmente y pedirle a la gente por ejemplo como este caso de este señor que viene de Estados Unidos parece que viene de la playa en alguna ocasión y él decía que no que él era americano y que él tenía derecho a transitar aquí en San Francisco de Macorís porque es esto incluso ayer vi que apresaron a un chef famoso de aquí de la República Dominicana si él hizo un show en las redes sociales porque él decía que yo soy un dominicano trabajador si pero usted está violando el toque de queda la gente cree que el hecho de que usted sea por ejemplo un comunicador un chef o un político si usted está violando el toque de queda y usted no tiene un salvoconducto usted no tiene una carta hay que aprender hay que aprender a respetar mira a mí ayer me cogió el toque de queda en el semáforo no el toque de queda cinco minutos antes del toque de queda en el semáforo en el semáforo de la bienvenido fuerte con 27 y para llegar a mi casa en esos cinco minutos fue una odise te pareciste a los motoristas tuve que idearme una ruta donde yo sabía que había menos tránsito porque a esa hora es lo que dice Yerian se congestiona todo el mundo se quiere ir mira en ese momento que es que más tránsito se genera porque la gente esperamos hasta el final y calculamos los 15 minutos de distancia en que me encuentro los 20 y los 30 y eso se ha visto en esta ciudad ahora a mí me está preocupando los salvoconductos hay una serie de carajos que andan en una jipetica y una carro con el salvoconducto pegado al cristal realmente necesita ese carajo que yo he visto varios como que son son individuos que en vez de estar trabajando es de abuelta y solamente para tener decía mi abuelo ese es un pasacantando un pasacantando eso es un pasacantando para mí hay muchos pasacantando que han logrado al principio y está correcto que las autoridades las autoridades estuvieron en el principio dándole ese salvoconducto a todo el mundo nosotros como parte del elenco de acá tenemos un salvoconducto por la prensa porque somos comunicadores pero mira yo no lo tengo a propósito y yo no lo uso ni he tenido que presentar en mi caso en mi caso por ejemplo los fines de semana cuando yo me muevo con la familia yo cuando quedan las 4 de la tarde calculo mi tiempo y estoy porque una cosa soy yo otra cosa mi familia imagínate tú que a mí me paren en la calle y me digan bueno mire yo tengo esta carta sí pero es usted y la familia que no debería estar en la calle entonces uno tiene que ser respetuoso de la autoridad mira aquí tengo el video él es el chef es Leandro Díaz y hace un reclamo sí aquí lo tengo en Twitter ¿de dónde? de Santiago y él está reclamando muy bueno y muy famoso que mírenlo aquí él está reclamando ahí que no que que él es una persona conocida que lo que está trabajado usted está violando el toque de queda y no tiene una razón justificada para estar en la calle usted está bien preso bien preso independientemente de su jerarquía y el aporte que usted le haga a la República Dominicana el asunto es que como es el mismo tema de botellos que estuvo pidiendo todavía está en ese can de buscar el 30% y hay una serie de gente que se han sumado porque entienden que ya ellos no van a tener oportunidad y que por lo menos eso que le den eh que se lo den no podemos utilizar esta falsa confianza a un enemigo que tiene muchas caras y muchos matices es multisintomático y es muy agresivo cuando te atrapa desprevenido Dios nos libre y que Dios le dé salud a todos aquellos que están luchando en contra de esto yo tengo aquí hay experiencia importante de sobra de lo que significa estar afectado del virus así es y de la confianza es que está el peligro así dice el refrán yo digo vamos a mantener la distancia como solidaridad es la distancia es el confinamiento en las noches es obligatorio y diría y vuelvo hago mi propuesta que se aproveche este tiempo y este momento para que las autoridades diseñen un confinamiento de ataque real donde nos lleve a la cuarentena de los 14 días y tengamos un resultado un resultado al final de lo que hicimos que eso vale la pena bien señores vámonos a ver qué nos dice la pregunta del día la pregunta de hoy está usted de acuerdo con la solicitud de eliminación del toque de queda vamos a ver aquí hay tres que no estamos así es que adelante mis amigos háganos el feedback al 829-451-3381 unos No es.